En Cuba ahora mismo están pasando muchas cosas, pero una de las que está pasando es que la dictadura está intentando desmovilizar todo lo que pueda el espíritu de la gente de salir a la calle. Entonces me llega un mensaje que dice te cuento que trabajo en una institución de salud y hoy jueves la dirección del centro dijo que el domingo el personal de salud tenía que estar en el parque como una manifestación en apoyo a la revolución. Y hay comentarios de que las personas que trabajan en la campaña de vectores contra el mosquito no pueden venir a trabajar el lunes con ropa blanca. Imagínate tú lo que se le ocurre a esta persona. Mis saludos, bendiciones, patria y vida. Seguimos en combate. Ya en mi centro hay varias personas que no piensan asistir a semejante actividad. Están convocando a todos los trabajadores estatales. Tú ves por qué yo estoy en contra de la centralización de la economía. En manos del Estado. Por qué? Porque el Estado en esencia oprime, es el poder y hay que tener la menor opresión posible, la mínima, la imprescindible. Pero cuando el Estado es totalitario y es dueño de todo, el Estado es el dueño del empleo, el Estado es el dueño de la carrera, el Estado es el dueño de la misión, el Estado es el dueño de todo. El Estado es el superpoder. Si la economía cubana estuviera suficientemente diversificada, ¿a quién iban a convocar ahora? Ah, pero tienen que ir entonces a las escuelas, a los hospitales, a las cosas, a todo lo que no es privado. Es decir, bueno, los maniceros, aquel que se brinda solo, ¿cómo se llama? El chivatón este por vocación. Pero en general, aquí a mí el alcalde Francis Suárez no me convoca para nada, ni el gobierno de Miami ni de la ciudad me convoca para nada, porque yo mi dinero me lo busco yo. No tengo que ir a lamer el culo a nadie. Eso es lo que quiero yo para Cuba, que todos los cubanos se ganen lo suyo sin tener que lamerle la nalga a ningún gobierno, a ningún nada. Pero entonces ahora imagínate tú, tú vas a tu trabajo, tú trabajas en vectores, los mosquitos y te dicen no, mira, el lunes no hay que venir para acá. El lunes hay que ir para tal parque con un cartel. Tú dices, bueno, pero si lo mismo es matar mosquitos. Ven acá, tú no quieres trabajar más aquí. Tú quieres que se te acabe el alcohol. Tú quieres que se te acabe lo que tú vendes por ahí. Tú quieres que se te acabe las botas que te estoy dando. No, 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 imagínate, la calle está muy mala. Pues tienes que ir con el cartel para tal parque a decir apoyo a la revolución. Por eso es que la revolución chantajea constantemente a médicos, a profesores, a todo el mundo. Y ahora lo están haciendo por mandato, por ley. Tú tienes que apoyarnos porque sí. Bueno, pero si a mí no me gusta el comunismo ni un carajo, está bien, pero yo soy el que te pago. Entonces pregunto yo, ¿qué manifestación es más pagada? ¿La manifestación comunista o la de todos esos jóvenes de los barrios, de las calles, los abuelos, la familia que va a salir a manifestarse por patria y vida? La manifestación mercenaria pagada es precisamente todos esa gente que los están chantajeando con su salario, que los están chantajeando con su trabajo y que por dinero, por estatus, por un cargo, por una responsabilidad, están vendiéndole el alma al diablo. Los vendidos son ellos los comunistas o los que no son comunistas, pero tienen que aparentar serlo, tienen que aparentar que defienden a la dictadura para que les siga pagando. Y dando los litricos gasolina y la vacacioncita de no sé qué. Entonces el vendido es usted. El que está vendido y haciéndole daño al cubano a todo el pueblo de Cuba es usted, ayudando a mantener la desgracia que hay en Cuba hace 62 años. ¿Quiénes son los anticubanos? Cuando el pueblo de a pie de Cuba quiere manifestarse por su libertad. Los voluntarios es como los voluntarios españoles, no tan voluntarios, los obligados que van a ir a defender al poder que nos oprime. Son los anticubanos, los mercenarios y los vendidos. Son los anticubanos, dispuestos a golpear a un vecino, a defender a los gordos corruptos del PSC. Usted es un lacayo. Todo lo que le dicen a otros son ellos realmente. Por WhatsApp nos llega un audio. Escuche usted. L.S., buenas noches. Oye, un saludo para ti y para los tuyos. Oye, te cuentas la chica que había salido los días 11, 12 de julio que estuvimos escuchando su audio cuando estábamos en tu casa. Que es una gran amiga mía del PSC. Pues me di cuenta, ella vive en el Vedado, ella vive cerca de la rampa. Ella vive en O y 25. Y me cuenta que en la escuela secundaria Orlando Hernández dijeron a los padres que no llevaran a los niños el lunes a la escuela. Parece que posiblemente estén convocando al personal de la escuela para algún tipo de acción, de respuesta rápida o algo así. Entonces me lo acabo de decir esta amiga mía, que en la escuela de Hernández Orlando Hernández, que es una secundaria ahí en el Vedado, que le dijeron a los padres que no llevaran a los hijos a la escuela el lunes. Ya tú ves la escuela Orlando Hernández del Vedado le dijo, fíjate que está acá en él diciendo en Guantánamo que todo bien, que el curso escolar, que qué sé yo. Pero por detrás le están diciendo a los profesores y a los padres, no traigan a los niños que vamos a coger los profesores para llevarlo. Ahora, cuando una revolución. Cuando una dictadura como la de ellos tiene que llevar bajo coacción. A los trabajadores que los tienen chantajeado con su trabajo a la calle. Esa gente no tiene a nadie. Esa gente no tiene, no tienen fuerza de ningún tipo. La única fuerza que tienen es la fuerza del diseño del sistema, en el que tanta gente depende de un plumazo de una decisión de ellos. Pero fíjese usted que qué cosa tan triste para Cuba, no? Que haya tanta gente chantajeada. Para que impida los cambios que Cuba necesita. Qué desgracia tú ser profesor, qué desgracia ser un médico, qué desgracia ser un cubano que tenga yo por miedo a perder mi trabajo. Que ir a reprimir a los cubanos que quieren el bien para mí, para el otro, para mi hijo, para el país, para todo el mundo. Qué mal se debe sentir esa gente. Por eso es que yo tengo la fe, la esperanza de que toda la manifestación, las que lleven ellos y la que salga la gente a la calle, todo el mundo se va a unir en un solo pueblo, en una sola voz. Se terminará uniendo todos los cubanos, los obligados, los chantajeados, los todo el mundo contra la dictadura, para no tener miedo a perder el trabajo nunca más y pensar cómo nos dé la gana. Exactamente como dice Félix, eso va a ser un autogol para la dictadura. Ellos mismos van a llevar a la gente que se va a manifestar contra ellos. Ellos mismos. Vamos a ver qué sucede. Mira, este mensaje lo están circulando en Cuba por donde quiera que pueden hacerlo, por WhatsApp, por todos lados, para sabotear la marcha. Señores, le tienen un miedo a la ropa blanca. Están por todos lados diciéndole a la gente que cero ropa blanca. Por eso todo el mundo debe vestirse de blanco. El lunes. Sería genial que en una fábrica, en una tabaquería, en una escuela, lleguen todos los profesores vestidos de blanco. A ver qué van a hacer. Meter preso a 10 mil profesores, a 20 mil profesores. No lo van a hacer. Por eso yo digo que es la masividad, señor. Si usted está dispuesto a perder tantas cosas que nos hace perder la dictadura todos los días, entre ellas la dignidad y el decoro. Señor, hay que estar dispuesto a perder el trabajo. Para precisamente ganar el derecho a trabajar. ¿Qué? ¿Usted va a estar sin trabajo? ¿Qué cosa? ¿Una semana? Para después entonces ganar un salario digno. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Todo el mundo a su centro de trabajo vestido de blanco. Oye, pero aquí ¿qué pasó? Yo dije ayer que fuera todo el mundo. Bueno, que todo el mundo está de acuerdo en que este país necesita un cambio. Y en las mismas aulas, en las mismas escuelas, empiezan todos los profesores en el balcón. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Y lo filman. Y ahí están los diplomáticos de la Unión Europea. Echen para acá, miren que los profesores de la escuela Ramón Salgado Martínez, queremos decirle que estamos todos con el cambio por la libertad en Cuba. Todos estamos por la democracia, por perder el miedo a perder nuestro trabajo, por salarios dignos, por no medir más con los zapatos rotos. Y en las guaguas llenas de grazos esas. Queremos ser profesores dignos. Y no tener que mentirle mentira a los niños. Y poder decir con toda la claridad en un aula, el comunismo es un mon. La libertad, la democracia, el respeto, el civismo, la innovación, el emprendimiento son las claves del desarrollo. Ustedes se imaginan cuando los profesores puedan hablar la verdad. ¿Qué bien se van a sentir? Bueno, pues así. Mira las imágenes. Mira las imágenes que están haciendo circular. Información importante. La oposición intenta convocar los días 14, 15 y 16. Oye, como van los comunistas adelantados. Ellos saben que esto la bola pica y se extiende. Apagón masivo en los televisores. El que no vaya a la marcha le sugieren ponerse ropa blanca para expresar apoyo a los manifestantes o desde su hogar extender ropa blanca de vestir con solo una pieza blanca el día 15. Eso es sinónimo de ayuda a evitarlo, a localizar a los manifestantes. Solicitar el día 15 un aplauso por los que salgan a las calles. Ojo, se debe divulgar de manera tal que no se comenten, que no se cometan estos errores por desconocimiento. Resumo. Viene la segunda imagen. No ropa blanca el día 15. No tender ropa. O sea, todo lo contrario. Ok. Y firman a Cuba. Pártenle el corazón. Esto es lo que están ellos divulgando. No aplaudir a las TPM. Lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que dice la dictadura. Hay que aplaudir. Hay que salir con la ropa blanca. Hay que tender ropa blanca en los barcones. Hay que participar. Hay que estar. Si viene un muchacho corriendo, métalo en su casa y protégelo. Todo lo que diga el comunismo es lo que no hay que hacer. Hay que ir a la ropa blanca en su casa y protégelo en su casa y protégelo.